Bueno, hoy transmitiendo. Bienvenidos todos. Muchas gracias por estar ahí. Esta es una pequeña visita a la Feria de Cantón, donde vamos a ir viendo todos los productos que tienen. Espero que les guste mi en vivo. Así que nada, vamos a empezar. En la Feria de Cantón es una feria enorme que tiene un montón de productos para nosotros comprar, analizar, ver. Y es una fuente de ideas increíble, increíble. Así que vamos allá. Vamos allá. Creo que estamos en vivo. Yo es mi primera vez, así que si hago algún error, por favor, perdonadme. Pero ustedes saben que a mí me gusta empezar y luego ver cómo nos va. Me voy a poner un poco cómodo. Así que me esperan unos segundos y ya vamos a ir al mambo. Perfecto. Así que nada, vamos a ver qué hay en la Feria de Cantón. Por ejemplo, desde que llegamos a la página de Home, podemos ver un montón de productos o un montón de categorías. Y dentro de esa, eso lo vamos a ir viendo ahora las categorías. Tienen comida, tienen máquinas, tienen un montón de posibilidades. Vamos a ver si yo lo puedo. Tenemos dos idiomas. Tenemos inglés y chino. Así que nos vamos a quedar con inglés. Y vamos a ir, si necesitan alguna traducción, pues yo lo voy traduciendo. Y de vez en cuando voy a mirar si alguien hace un comentario. Si le gusta todo lo que estoy haciendo, darle un like, darle un abrir widget. A ver, me dice que da esto error un poco, así que yo voy a seguir igualmente y ya lo voy a ir solucionando sobre la marcha. Ok, pues esto está deficiente. Creo que mi computadora no es tan fuerte, pero bueno, yo lo voy a intentar. Vamos a hacerlo así y luego ya vemos qué tal. Pues nada, pues lo que decía. Pues aquí tenemos tenemos la categoría y también podemos ver, más arriba veremos el overview de lo que hay, las noticias, la media o las noticias que ponen en la feria. Luego ponen los exhibidores, que son personas que están exhibiendo actualmente. Algunos que están en vivo y otros que están off, que ya pasaron y te dicen algún itinerario, luego alguna información mía como comprador y luego tiene sobre la feria. Tienen los programas, tienen las estadísticas, tienen un montón de información. Pero lo que a nosotros nos interesa son los productos. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces vamos a ver una categoría. Vamos a ver esta que está aquí, esta misma. Vamos a entrar a esta. y podemos elegir qué queremos. Que podemos buscar por producto directamente. Si ya sabemos qué queremos, podemos ir directamente. Tenemos un keyword que sabemos cómo se llama y queremos comprar un producto, pues lo buscamos por el producto. O lo que podemos hacer también es ir a una exhibición, ver una exhibición en vivo y ver algunas ideas de lo que podemos comprar. A ver si hay una exhibición ahora. Vamos a ver si podemos ver alguna. Centro de exhibición. Por aquí, por aquí, y muchas veces hay en vivo y nos van diciendo, podemos ver algo de lo que están haciendo ellos, lo que están presentando. Y nosotros ir ahí un poquito y ver qué está pasando, qué pueden ellos enseñar a nosotros. Ok. Esto está en... A ver si lo ponemos en inglés. Por aquí. Perfecto. Bien. Ok. Tenemos... Eso es alguna historia. Eso es lo que... No quiero esto. Quiero exhibiciones de ahora. Vamos a ver. Por aquí. First. No. Vamos a ver esta. No quiero noticia. Queremos productos. Productos. Productos queremos. Es producto lo que queremos. Nada más que productos. Eso es lo que queremos ver. A ver. Ok. Aquí estamos. En productos y exhibiciones. 50 sesiones. Categorías. De todo. Vamos aquí. Como ven, aquí tenemos la categoría. En la parte izquierda. Luego tenemos subcategoría dentro de una misma. Por último, productos. Aquí tenemos productos nuevos. Que podemos mirar esta. Vamos a ver este producto que nos dicen que es un producto nuevo según la feria. Que puede ser un modelo simplemente. Y ven, aquí podemos ir viendo el producto en sí. Es una especie de cartera. Digamos, ¿no? Eso creo yo que es. Y lo que será nuevo es el estilo o el material que usan. Muchas veces el material es lo nuevo. Y habría que ver las especificaciones que tiene el producto. Aquí dicen mucho producto nuevo, pero no son productos nuevos en sí. Porque ya esto, ya yo lo he visto. Este tipo de mochila. Ligera. Vamos a ir a en vivo. Y vamos a ver qué está pasando ahora mismo en la feria. A ver si lo podemos ver algo interesante. Esta ya terminó. Está un poco... Esta ya terminó. Pon aquí que terminó. Sí. Puede ser ya está terminado. Pero vamos a ver si podemos ver. En descripción. Sí, esta terminó ya. Ok. Esta ya terminado. Vamos al principio. Que estamos dentro de esta empresa. No quiero ver esta empresa, sino... Vamos a ir otra vez detrás. Y aquí vamos a ver qué encontramos. ¿Ves? Encontramos esto para perros. Que es una especie de plato combinado con una alfombra. Vamos a ver el video que tiene este producto. Es de silicona, por lo visto. Ok. Es de silicona, por lo visto. Con toda la comida, sino que lo puedes poner así, pequeñito. Y ese sería el producto. El precio de este producto es de 2,90 a 3,50. Obviamente eso depende mucho de la cantidad que pegamos. Y dice que el orden mínimo son 1,000 unidades. Me gusta mucho ver esto. Y aquí directamente le podemos escribir al cliente. Digo, al vendedor. Y hacer un appointment. Para hacer una cita en vivo. Cara a cara con ellos. Y decir, oye, este producto me gusta, no me gusta. Quiero cambiarle esto. Qué tipo de posibilidad de modificaciones tienen. Etcétera. Ok. Vamos a seguir viendo más para acá abajo. A ver qué podemos ver. Que nos llame así la atención. A priori. Pues, a ver. Muestra una categoría nueva. Materiales. Como estos. Bien. Aquí tenemos productos para el baño. Para la casa. Para tú crear tu propia piscina. Por ejemplo, esto. Vamos a ver este. Ok. Perfecto. Deme. Deme. Deme un. Algún comentario. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí en la Feria de Cantón. Ahora mismo buscando productos. Si te interesa algo. Que veas por ahí. Que tú dices. Oye. Me gustaría. Vuelve a estar atrás. Y lo vemos. Pues nada. Estamos viendo. Buscando productos. En la Feria de Cantón. Que está actualmente. Disponible para cualquier persona. Que quiera comprar productos. Y exportar. O importar a su país. Y venderlo. Yo estoy mirando. Ahora mismo. A ver si hay una exhibición. En vivo. Y es lo bueno que tiene en la Feria. Que tú puedes ver. Cualquier exhibición. De cualquier proveedor. Al momento. Puedes hacer. Una cita con ellos. Una appointment. Y hablar directamente. Interactuar con ellos. Directamente. Renegociar algún precio. Que te interese. A ver si le damos. A ver si nos enseña este. Y podemos también. Intentar modificar. Algún término. A ver el contrato. El contrato. No. No es lo mismo. Para tú pedir una orden. Ni siquiera. Ni siquiera. Necesitas un contrato. Para una. Digo. Para un. Para un. Para un ejemplo. No necesitas un contrato con ellos. Lo pides directamente. Y ya está. No necesitan ningún contrato. En sí. A ver. Si va este. A ver. Si empieza a funcionar. Estamos aquí esperando. Que empiece. Esta exhibición. Todavía. Aquí pone en vivo. Pero no se ve nada. Creo que está un poco. Con delay. Esta exhibición. Vamos a cambiarla. Porque está muy lenta. Vamos a ver. A ver si podemos ver otra. Por aquí. Import. Export. Ok. Como te decía. Para tú pedir. Para tú pedir. Un ejemplo. No. No necesitas. No necesitas. Tener. Un contrato. Con ello. Lo puedes pedir. A mí lo que me gusta hacer. Es. Yo tengo una empresa. Donde. Que me hacen los envíos. Por ejemplo. Esta está en vivo. Esta exhibición. A ver. Si tiene sonido. Ok. Aquí tiene sonido. Pero no. Yo no. Yo no oigo nada. Yo no oigo nada. Y creo que ustedes tampoco. Entonces. Este es. Lo que. Lo chulo. Uno. Podemos ver. En el momento. Que. Que. Que ellos están haciendo. Que no pueden presentar. Entonces. Como decía. Para un ejemplo. En. 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 La feria de cantón. Tú no tienes que hacer ningún contrato. Lo pides. Y ya está. Y te lo envían a tu. A tu domicilio. Ahora. Lo que a mí. Me gusta hacer. Es pedir. Varios ejemplos. De varios. De varias empresas. Y yo. Se lo mando. A mi. A una dirección. Que yo tengo en China. Para que ellos me lo manden. Todo junto. Así que he visto. Pagar. Mucho dinero. En shipping. De diferente. Proveedor. Y ahorro tiempo. También. Para no estar. Esperando. Que me lleguen. Todo. Y hago un solo proyecto. Pero estos. No. No están presentando. Esto son. Este es un producto. Como ven. Que. Hacen producto. De. Señalizaciones. Y exhiben. Este es el producto. Ok. Vamos a ver. Si encontramos otro. Para la primera orden. Normalmente. Yo. Para la primera orden. Normalmente. Yo lo que hago. Es pagar un 30%. Del precio. Que voy a pagar total. De la orden. Final. Y empieza la producción. Eso es lo que yo hago. Previa. Obviamente. Antes de eso. Hay que hacer una previa. Hay que hacer un contrato. Hay que hacer un. Un. Una negociación. Para nosotros. Llegar a un acuerdo. Acuerdo. Y. Ya. Después que ya hemos. Quedado un acuerdo. Entonces. Yo paso. A lo que es el pago. De la orden. Y pago. Normalmente. Pago el 30%. De lo que estoy. De lo que estoy pidiendo. Y luego. El otro 30%. Al final. Cuando la orden. Ha terminado. Eso es. En algunos casos. En otros casos. Yo he pagado un 20%. Mira. Aquí por ejemplo. Tenemos una presentación. De. Esta. Esta empresa. Nos está presentando. A ver si podemos escuchar. A ver. Si puedo escuchar. ¿Por qué no escuchamos? ¿Por qué no escuchamos? ¿Por qué no escuchamos? Bueno. Eso. Ahí. A gusto del consumidor. A gusto de tuyo. Si a ti te gusta. Primero. Hacer tus modificaciones. Está bien. La puedes hacer. Pero. A mí. Por ejemplo. Yo lo hago más. Lo que hago. Intento hacerlo lo más rápido posible. Para no perder tiempo. En ese proceso. Entonces. Yo. Le digo que me manden ellos. Su producto. El producto que ellos tienen preparado. Porque así. Si tú lo vas a hacer. Modificar. Y tal. Eso tarda un tiempo. En que te hagan un. Un. Un ejemplo. Solo para ti. Entonces. Eso. Lleva tiempo. Y obviamente. No por el coste. Porque a lo mejor te cobran un poquito más. No. No es mucho el coste. Si no es el tiempo. Y si tú. Le dices. Oye. Mándame el producto que ustedes tengan. Para. Para yo. Testear. Ya tú sabes que te están mandando. El que ellos tienen. El que ellos hacen. Normalmente. Suele ser un poquito mejor. Que el que van a producir. Así que hay que tenerlo en cuenta. Esta. Esta son. Son telas. Que esta. Que esta empresa está vendiendo. Como vemos aquí. Cortinas. Y no pone más descripción. No entiendo por qué yo no escucho. A los. Que están exhibiendo los productos. Pero. Vamos a ver si encontramos. Otra exhibición más interesante. A ver. Si tiene una pregunta. Ok. Creo que ya respondí a esa. Jimmy. A ver si tienes otra. Por ahí. Que pueda preguntarme. A ver. Entonces. Vamos a ver. Por aquí. Por aquí. Vamos a ver. Esta está en vivo también. Vamos a ver. Que tienen aquí. A mí me gusta ir viendo. Así. Que tienen. Que tan. Que tan exhibiendo. A lo mejor. Puedo encontrar productos. Nuevos. Que ahora mismo. No están. En Amazon. No es. Están. No son tan. Populares. Porque es siempre. Súper. Súper difícil. Encontrar un producto. Que vaya. A la tendencia alcista. Y que tú lo encuentres. Justo abajo. Entonces. Si buscamos. Productos que ya están vendiendo en Amazon. Para nosotros venderlo. Empezar a venderlo. Siempre vamos ahí. Al final de la cola. Entonces. Vamos a intentar buscarlo. Desde que salen de los proveedores. Y así nosotros. Intentamos romper. Lo que es. Esa rueda. Del negocio. Ok. Esta no. Esta en vivo. Están presentando. Lo que es. Sus productos. A ver. Hay una categoría. Alguna categoría. Que te gustaría. Que le gustaría ver. Si hay alguna categoría. Algún tipo de producto. Vamos a ver. Si vamos a entrar a una categoría. Vamos al principio. Y vamos a ver. Si encontramos. Algunos productos. A mí me gusta. Por ejemplo. Muchos bebés. Entonces. Vamos a ver. Si encontramos. Vamos a ir a una categoría de bebés. A ver. A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Shoes. No. Home. Decor. Chemical. No. 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 Vamos a entrar. Home. Home. Decoration. Que aquí. Siempre. Se puede encontrar. Cositas chulas. Cositas chulas. Podemos encontrar. Vamos a ver. Por ejemplo. Este es muy simple. Este producto. Pero. Dentro de la simplicidad. Esa es otra cosa. A mí me gustan productos simples. No me gusta complicarme la vida. A futuro. Ven. Aquí tenemos. Una. Un bolso. De mujer. Y. Esto. Cuando tienen un margen de precio. Así. Tan amplio. Me echa hacia atrás. Eso es de que. De 50 céntimos. A 6 dólares. Como que el margen. De demasiado grande. De ahí. Ahí habría que. Renegociar. Renegociar. Con ese. Proveedor. Y eso. No me gusta. Vamos a seguir viendo. Mira. Mis niñas. Mis niñas. Tienen unas de estas. Bueno. No sé si es igual. Pero parecida. Pero. Importarla. Desde China. Un producto tan grande. Yo creo que no. No que no valga la pena. Sino que. Habría que. Mirar bien. El tema del shipping. Para que el. Para que el producto. No nos salga tan caro. Y nosotros. Todavía tengamos beneficio. En ese producto. ¿No? A ver si hay alguna pregunta nueva. Todavía no. Perfecto. Vamos a seguir mirando. Por aquí. Vamos a seguir mirando. Si quieren que yo vaya a ver. Algún producto en especial. Mira. Estos productos. Esta categoría de. De. Home. Trabajo en casa. Están funcionando muy bien. Ahora. Pero este está vendiendo. Creo que. Esto entero. Ve que no pone orden mínima. Y no pone precio. Está vendiendo. Lo que es la. La mesa. El escritorio. ¿No? Y aquí. No pone dimensiones. No pone dimensiones. Eso tampoco. Tampoco. Ese es el problema. A veces. A veces. Tú. Tú tienes un producto. Que te gusta. Y el proveedor. No te da toda la información. Entonces. Hay que. Renegociar. Hay que contactarle. Preguntarle. Y. Y ahí. Perdemos tiempo. Yo creo que. El tiempo es oro. Y deberíamos. Optimizar. El tiempo. Mira este. Este está. Mono. Como diría. Mi. Mi niña. Uy. Qué mono. No. Eso es un producto. Mono. Que. Que no podría. Que no podría interesar. No podría interesar vender. Entonces. Mira. Como aquí. Dice que mínimo son. 500 unidades. Pero. Lo malo. Es que no me pone precio. Aquí. Me gusta a mí. Que me pongan algún tipo de precio. Para yo saber. Desde dónde vamos a partir. Cómo vamos a. A empezar la negociación. Eh. Esto. Para los niños. Sería. Un boom. Ahora. Para navidades. ¿No? Un buen regalo. Fue nada. Denle un like. Al vídeo. Si ven todo bien. Si les está interesando. Lo que estoy diciendo. Lo que está pasando aquí. Para que. El. La exhibición. Se siga viendo. Online. No me importa. Que se me vea mucha persona. Pero por lo menos. Que lo que están. Me muestre. Un poquito de cariño. Jeje. 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 Pues nada. Mira. Vamos a seguir viendo. A ver. Este producto. Estábamos viendo este producto. Que es un balancín. O un caballito. Pero en forma de peluche. Que. Está muy bien. Porque yo siendo padre. Siempre estoy pendiente. De que. Mis niñas. No se hagan daño. Con algún. Algún producto. Algún. Material. Entonces. Que esté todo. Como medio protegido. Por el. Por el formato. Del. Del peluche. Está bien. Me gusta. Bien. Se puede. Analizar. Ese producto. Si. Y si podemos. Si vamos. Por ejemplo. Vamos a Amazon. A ver si encontramos. Este producto. En Amazon. A ver. Que. Que vemos. Porque. Obviamente. Si queremos venderlo. En Amazon. Sería bueno. Que veamos. Algo ahí. Por lo menos. Los reviews. Vendedores. Tal. Mira. Jejeje. Hemos encontrado. Este producto. Y como ven. Se está vendiendo. El producto. Eso. Prácticamente. Hemos encontrado. Un producto aquí. Que se está vendiendo. Que no lo está vendiendo. Un montón. De gente. Todavía. Ven. No le está vendiendo. Un montón. De vendedores. Todavía. Y. Lo que tienen. Ya. Uno. Cuántos reviews. Ahora. Vamos a ver. La extensión. De Helium 10. Y vamos a analizar. Cuánto están vendiendo. Esa gente. Esos vendedores. A ver. Si es. Si el producto. Es bastante popular. No. Luego. Lo que deberíamos hacer. Es. Contactar al proveedor. Y decirle. Oye. Cuál es el precio. Por unidad. De este producto. Y cuánto. Es el mínimo. Que podemos. Pedir. Para nosotros. Hacer una estimación. De precios. Y nosotros ver. Si no. Si no es rentable. ¿No? Porque. Así funciona el negocio. De que. Ganen ellos. Pero que ganemos nosotros. Y que todo el mundo gane. En esta negociación. A ver. Aquí hay uno. De. Fisher Price. Pero no sé. Si es el mismo producto. Todavía. Vamos a dejarlo ahí. Lo de Helium 10. Que vaya cargando. Y luego lo podemos ver. Pues entonces. Mira. Este producto. Que me gusta. Yo directamente. Lo que podría hacer. Es darle. A click. A me gusta. Escribirle un mensaje. Al. Al. Vendedor. O. Hacer un apoge. Y tenemos una cita. Para nosotros. Intercambiar. Conocimiento. Para hablar. Para hacer networking. Está muy bien conocer. Nuevo supplier. Por si alguno. Si tú tienes un producto. Que estás vendiendo. Ahora mismo. Pues lo bueno sería. Lo bueno sería. Tú. Contactar. Si tú estás vendiendo un producto. Contactar un proveedor. Que te venda ese producto. O que sea parecido al producto tuyo. Para tú tener un backup. Tener un supplier. Cuando el tuyo falle. Tarde o temprano. Algún no falla. Entonces es bueno. Tener un segundo. Yo siempre acostumbro. Tener por lo menos. Dos proveedores. Para el mismo producto. Aunque esté trabajando con uno. Pero tengo el otro. Para. Por si acaso. Si pasa algo. Entonces ya hemos encontrado. Un producto. Que a mi entender. A mi ojo de verlo. Puede ser. Puede ser negocio. Puede haber negocio. Hay que ver los precios todavía. Hay que ver. Cuánto cuesta. No nos dijeron. Cuánto no cuesta el producto. Al principio. Solo decía que. Hay que comprar. Como mínimo. 500 unidades. Esto es. Si alguien me dice. Que es. Leather. Ok. Un difusor. Pero. Está cubierto. Con. Con un material diferente. Ven. Que tiene una forma diferente. Es un difusor. Para poner aquí. Los difusores. Están bastante vistos. En mi opinión. Me parece a mí. Y no creo yo que. Que vamos a perder mucho tiempo en ahí. Vamos a ver unos más adelante. Si tienen dudas. Pregunta. Me la pueden. Ir escribiendo por ahí. Y yo. Con mucho gusto. La voy a ir respondiendo. Poco a poco. Ok. Entonces. Seguimos por aquí. Este producto. Ya lo hemos visto. Vamos a cambiarlo. Vamos a ponerlo por acá. Ok. Entonces. Tenemos un. Una. Un animalito. En forma. Creo que de porcelana. Vamos a ver. Yo voy a ir pasando productos. Cuando yo vea algo. Que me llame la atención. Paramos. Y vemos. A ver qué tal. A ver qué. Podemos sacar de ello. A ver este. A ver este. Que está aquí. Ok. Este es como un. Una mesita. Para. Para. Vamos a ver el video. Que tiene. Me encanta cuando tienen videos. Así lo podemos ver. En acción. Sí. Pero este. Ok. Ya está funcionando. Me parece que es de hierro. Y luego la tienes que montar tú mismo. O el cliente tiene que montarla. Y ven. Ahí la puede. Mover. De un sitio a otro. Para comida. Supongo yo. Para. Que también. Para. Sitios como. Un. Hospital. Que necesiten llevarle comida a los. Enfermos. Tienen. Tienen tres departamentos. Y lo bueno es que se puede. Se puede. Poner un. Un paquete pequeño. No sabría el peso. Habría que ver cuánto sería el peso de este producto. Y vamos a ver. Por ejemplo. En Amazon. Cuánto nos saldría este. Este se quedó aquí pensando. Amazon.com Y vamos a ver. Cuánto. A ver. Que sale aquí. Para nosotros veo. Mirar como cuánto. Por ejemplo. Ves. Este producto se vende. Tres. Dos productos. En primera. Y segunda posición. Para ese keyword. No es un keyword que se busca mucho. Y luego tenemos. Otros dos. Seguidos. Y el precio. Y. Tienen poco review. A ver. En cuánto. No venden mucho. O sea. Estos dos. Estos dos. Sí venden bastante bien. Esto es bastante bien. Pues lo sé. Por el BSR. Y en la categoría que está. Está en la categoría de. Office product. Vamos a seguir viendo. Luego tenemos este otro. De tres. También vende bien. Todo lo que sea. De por debajo de. De cinco mil. Podemos. Darlo como un producto. Que vende bien. Diez mil. Ya. De bajo de diez mil. Ya yo diría que venden bien. Solo tenemos. Tenemos un producto aquí. Con cinco mil. Cinco mil review. Este no tiene ningún review. Y está en primera posición. Y está en primera posición. Ok. Entonces otro producto. Que. Hay probabilidad. De nosotros. Entrar en este mercado. Y vender este producto. Y puede ser. Obviamente. Si el precio. Es asequible. Podríamos. Incluso. Exportarlo. No solo en Estados Unidos. Sino en otros mercados. El tamaño. Lo que no me gusta. Es un poco grande. El producto. Es bastante grande. Y aquí no dice. Más especificaciones. No dice. Viene un. Los tipos. Los tipos de piezas. Que vienen. Y. El peso. Uy. Bastante pesado. Porque es de hierro. Todo. Todo es de hierro. Y eso habría que analizarlo. Para ver. En el shipping también. Y luego. En el store. Para almacenarlo en Amazon. También tendríamos que tener en cuenta eso. Dice. Billy G. Si. En el store. Encuentra varias. Variaciones de un producto. O varias. Varias competidoras. De un mismo nicho. Puedo decir. Que nicho. Puedo decir. Que. Que el nicho. No es bueno. Bueno. Yo. A mi no. Por. A lo personal. No me gusta. Trabajar con muchas variaciones. Eso es una cosa. Si yo veo. Que. Un producto. En sí. Tiene muchas variaciones. Yo intento evitarlo. Por lo menos. Al principio. Porque. No me gusta. No me gusta. Trabajar con. Cuando ya. Es que. Ahí. Ahí entra. Cuando ya. Cuando entras a un mercado. Y ves que. Que ya. Están. Bastante. Bastante. Avanzado. Cuando tú entras a un mercado. Que ya todo el mundo. Tiene un montón de variaciones. Tú vas a entrar. Sí. Puedes entrar. Y puedes vender. No digo que no. Lo que digo es que. Cuando tuve muchas variaciones. Yo intentaría alejarme. De esos tipos de productos. Porque si tienen muchas variaciones. Tienen muchos reviews. Quiere decir que ya. Todos los competidores. Son viejos. Ya. Son. Es como entrar. En una liga de básquet. Y tú entras. Donde. Tú no vas a aprender nada. El equipo ya. Está avanzado. Y tiene. Veteranos. En todo el equipo. Y tú empiezas a jugar. Nuevo. Y tú quieres hacer. El quinto inicial. Y no vas a poder. Simplemente. Porque. Ya hay gente. Con mucha experiencia. Ahora. Si tú entras a un equipo. Nuevo. Y todos son. Empezando. Todos están. Empezando. Al mismo nivel. Pues es probable que tú. Le ganes en el juego. Le ganes en la práctica. Y tú hagas el quinto inicial. Y empiezas a jugar. No sé si te gusta. La. 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 Metáfora mía. Pero. Así lo haría yo. O sea. Intentaría entrar. Con un equipo. Con jugadores. Más. A mi nivel. ¿No? Por ejemplo. Este. Este mercado. Que me estamos viendo aquí. Por ejemplo. Tú ves. Un producto. Lo que digo. Que me gusta a mí. Producto simple. Que no me complica la vida. Es un producto. Desde que yo lo veo. El cliente sabe que quiere. Y yo también lo veo. Todos sabemos. Cuál es el producto. Y entonces. Mi punto sería. Diferenciarme. De los demás. Ese sería mi objetivo. Pero si todos ellos. Tienen mucha variación. Vamos a entrar a este. Por ejemplo. Que tiene. 266 reviews. Y tiene muchas variaciones. Ven. Este tiene. Una sola variación. Entonces. Eso está bien. Eso está bien. En competir. Con este tipo de vendedores. Ahora. Si tienen. Muchas variaciones. Tú también tendrías que competir. En variaciones también. Y ahí. La cosa se pone. Difícil. Porque no todas las variaciones. Se venden. Entonces. Este nicho. Este nicho. No es bueno. Está. Exactamente. Este nicho. No es bueno. Para vender. Buscaríamos. Un nicho. Más asequible. Un nicho. O por lo menos. Dentro de ese mismo nicho. Dentro de esa misma categoría. Buscaríamos. Lo que es. Un. Otro tipo de producto. Un producto que sí. Me valga la pena. Aquí. Que estamos viendo. Este es un producto. De. 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 Un glass. A ver. Plastic. El precio está bien. Pero. No. No me llama la atención. No me llama la atención. Y si no me llama la atención. A mí. Creo que no le llamaría. La atención. A mis clientes. Creo que. Que. Cuando tú ves un producto. Y lo ves directamente. Y te llama la atención. Y tú dices. ¿Eso qué es? Te llama la curiosidad. ¿Eso qué es? ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa? Entonces. Ahí. Cuando tú dices. Ok. Tenemos. Mira. Por ejemplo. Esto no sé lo que es. Pero. Me llama la curiosidad. Yo tengo que saber qué es. Esto. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que está pasando? O sea. Ahí ya entra la intriga. ¿No? Y este es un. Un. Es como un. Que no sé lo que es. La verdad. Es creo que para. Como pongo. Pone Bear. Supongo que es para. Para los. Los animalitos. Los. Los. Los pajaritos. ¿No? Para tenerlo colgando. Donde tú lo puedes. Lo bueno es que son. 100 unidades. El mínimo. Son 100 unidades. Entonces. Podrías comprarlo. Vamos a ver. Golden Solar. Glass Bird. Vamos. Vamos a poner esto. En Amazon. Y a ver. Que nos sale. Así. Así podemos ver. Que hay. Porque si. Podemos venderlo. No. No. Si todos son nuevos. No importa. Que sean chinos. O sea. Por lo menos. A mí. No me importa. Que sean chinos. Y no me importa. Que sean americanos. No me importa. En sí. De dónde provengan ellos. Obviamente. Hay que tener en cuenta. Que los chinos. Van a tener. Mejor precio. Que nosotros. A la hora de comprar. Pero si ellos compran. Digamos que tú compras. Por 5 dólares. Y ellos compran. Por un dólar. La única diferencia. Aquí es. Que tú vas a tener. Menos beneficios. Que ellos. Esa es la única diferencia. Pero. Todo el mundo. Compete. Con la misma regla. Por lo cual. Todos mismos. Todos tenemos. Las mismas posibilidades. De progresar. El problema. Con los chinos. Perdón. Que diga. Con los chinos. Con los vendedores. De China. Es. Que muchos. De ellos. No juegan. Con la misma regla. Que nosotros. Mira. Aquí tenemos. Otro producto. Que me parece. A mí. Bueno. Este no. Este tampoco. Que me parece. A mí. Que no hay. Tanto competidores. Ya hemos visto. Tres. Y hemos tenido suerte. Hemos visto. Tres. Y. Los precios. Por ejemplo. Mira. Este. Más estético. Entonces. Si trabajamos. Contra. Tú dices. Que son todos chinos. Y ellos tienen. Entre seis. Y un año. El mercado. Está bien. Entre seis. Y un año. Está bien. Porque. Puede ser. Que no tengan. Tantos reviews. Todavía. Eso está bien. Entonces. Independientemente. De donde sean los competidores. Yo no me fijo. De donde son los competidores. Me fijo más. En. Cómo yo puedo diferenciar mi producto. Porque muchas veces. Eso es un beneficio para nosotros. Que sean. De China. Porque. No. 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 No van a cuidar. El. Al cliente. Como lo cuidamos nosotros. No van a cuidar. Las imágenes. No van a cuidar. El. El listado. Los keywords. Los PPC. No trabajan. Las redes sociales. Entonces. Probablemente. Hay valor para nosotros. Por ejemplo. Mira este producto. Ese es el producto que estamos viendo. Que no es el mismo. Es parecido. Pero aquí se vende. Por 65. Por 66 dólares. Este producto. Y. Y ya veo yo. Que este es el. Main keyword. Solar beer. Ok. Lo que pasa. Que este como que tiene. Por fuera. Un poco de. Cerámica. Entonces. Por eso creo que. Llama más. La atención. Pero mira. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Aquí este. Este es el. Que se está vendiendo más. Como con cerámica. Alrededor. Y ellos lo están vendiendo. Aquí está este. Muy parecido al que tenemos nosotros. Que hemos encontrado. Aquí está este producto. Bueno. Perfecto. Este está un poco. Veo muchas. Muchos reviews ahí. Por lo cual. No es tan. Tan genial el producto. No es tan genial. Entonces. A ver. Que me dices. Tienen entre. 20 y 200 reviews. 20 y 200 reviews. Está bien. Está bien. Ahí está bien. 200 reviews. Hacia abajo. Está bien. Lo único. Que yo intentaría. Ver. Cómo yo puedo diferenciarme. De los demás. Para yo. Vender. Mi producto. ¿Me entiendes? Ahí yo podría. Entrar. Y romper. La liga. Dar más valor. Que ellos. Dar. Enviar. Hacer. Hacer un mejor marketing. Un marketing. Más. Fino. Intentar conseguir. Los emails. De los clientes. Intentar crear. Mis redes sociales. Porque ellos no se van a centrar. En esas cosas. Se centran en. En rankear el producto. Y venderlo. Simplemente. Pero si nosotros. Añadimos un poquito más. A nuestra marca. A nuestro. Sistema. Vamos a. A ganar. La. Nos vamos a diferenciar de ellos. Y vamos a ganarle. Independientemente. De donde sea. Nuestros competidores. Ya pueden ser de China. Que puedan ser de. De Júpiter. Me da igual. Si tenemos las mismas. Las mismas reglas. Podemos competir. Con quien sea. Mira. Aquí tenemos un producto nuevo. Este está hecho de bambú. Un material diferente. Lo único que. Solo me tiene una sola imagen. Y es. Se puede poner varios. Oye. Lo malo que no tienen. No tienen. No tienen aquí. Ningún video. Me gustaría. Me hubiese gustado. Ver un video. De este producto. Parece que te dan. Varias opciones. Como un mesita de bambú. Te lo dan como. Es un. 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 Un keyword bastante genérico. Pues si. Si tienen. Doscientos. Doscientos. Dos. Veinte. Entre. Venta. Doscientos reviews. Tienen más. Más de. Cinco mil. Cin. Hay por lo menos. Diez o más. Vendedores. Que tienen. Más de. Treinta. De. Diez mil. Perdón. Diez mil. En ventas. Cada mes. Y yo sé. Que me puede. Que tengo. Alguna ventaja. Contra los competidores. Que hay. Que yo pueda. Diferenciar. Me pueda dar. Mejor. Más valor que ellos. Entro al producto. Independientemente. De que sean chinos. O que sean. De donde sea. Siempre y cuanto. Intentaría evitar. Que sean. Muchas variaciones. Eso sí. Para yo. Porque. Cuando tú. Haces muchas variaciones. Tienes que invertir. Mucho más. Y yo no quiero invertir. Tanto dinero. En un producto. Que lo tengo que dejar. Ahí en Amazon. Porque si no vendo. Luego. Ese dinero. Me va a costar. Esa mercancía. Me va a costar. Un dinero extra. Entonces. Yo intento. Evitar. Esos. Gastos. Que voy a tener. A futuro. Si el producto. No se vende. Pero si un producto. Que tengo. Una variación. Se está vendiendo. Entonces. Yo podría añadir. Una segunda. Porque el producto. Se vende. Pero si no se vende. Y no lo sé. O no sabemos. Que se vende. Todavía no queremos. Invertir. Un montón de dinero. En un. En un solo producto. Ok. Esto. Es una jabonera. Me parece. Pues sí. Un bonita. Lo voy a poner. Porque. Tengo una idea. Con ese producto. No creo que. Que para venderlo aquí. Sería. Este es de bambú. Vamos a ponerlo. Vamos a buscarlo en Amazon. No creo que. Que vaya. Que vaya a encontrar. Como que. Wow. Vamos a venderlo ahora mismo. Pero. Vamos a buscarlo. Solo por ver. Por ver. Por curiosidad. Me llama la curiosidad. A ver que sale. Hay manera. De encontrar. Quien es el fabricante. De un buen vendedor. Sí. Hay maneras. Sí que hay manera. Sí que hay maneras. Hay muchas maneras. De tú saber. Cuál es el. Primero. Mira. Aquí. Este es el producto. Que nos sale. Pero salen otras cosas. De bambú. Ahora. Yo tengo varios links. Que tú podrías ir a buscar. No lo voy a buscar. Porque esto no es el caso. Si me escribes. A mis redes sociales. O lo que sea. Están por ahí en los links. Y me dice. Aguildo. Dame el link. De cómo buscar el proveedor. De un vendedor. Te lo paso. Hay varios. Varias formas. Algunas son de pago. Algunas empresas. Que tú. Por ejemplo. Cuando tú vas a una importación. A Estados Unidos. Tú tienes que declarar. De quién compra. Quién va a liberar la mercancía. De dónde viene. Todo eso. Tú tienes que declarar. De dónde viene la mercancía. Qué producto está vendiendo. Y obviamente. Tú. O quien va a liberar la mercancía. De la aduana. Tiene que decir. Oye. Esta mercancía. Es mía. Yo digamos. Que mi empresa. En Amazon. Se llama. El negrito come coco. Digamos. ¿No? Que ese es el nombre de mi marca. Y yo vendo. Entonces. Si yo estoy vendiendo. Yo cuando vaya a liberar la mercancía. A la persona que se carga. A la empresa que se carga. De liberar la mercancía. Le dice. Liberarle la mercancía. A Wildo Vázquez. Ok. Entonces. Ahí ya tú puedes saber. Quién. Entonces. Ok. La mercancía de. Negrito come coco. La liberó a Wildo Vázquez. Y liberó. Esta taza. Ok. Entonces. Ya tú puedes saber. Cómo es. Hay varias. Varias empresas. Varias páginas web. Que pones ahí. El nombre de la empresa. O el vendedor en Amazon. Y puedes encontrar. Quién es. Qué mercancía compró. A ver. Este es un muñeco espacial. Un astronauta. Pero no sé si es para. Un peluche. En forma de decoración. Solo tiene. Solo es. Ah. Como de cristal. Para decoración. Sí. Bueno. Ahí. 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 Sí. Perfecto. Ok. Vamos a seguir. Vamos a ver. Si encontramos. Otros productos más. Que hemos visto. Ya hemos encontrado. Varios. Que. Tienen bastante. Tienen buena pinta. Para venderlos. En Amazon. Vamos a salir de esta categoría. Pues. Hay gente. Hay gente que le gustaría. Otra categoría. Vamos a. Garden. A ver. Así. Florecita. Vamos a ver unos cuantos flores. A ver si vemos algo que nos llame la atención. Mira. Por ejemplo. Aquí tenemos una carretilla. De madera. Que yo supongo que será decorativa. Para poner. Ahí la. Las plantas. Y. Exactamente. Míralo aquí. Ven. Un producto bastante grande. Me gusta que si son grandes. Que tengan las posibilidades. De. Ponerse más pequeño. Para que el shipping. Me cueste menos. Así. Cuando yo lo envío a Amazon. El valor. El shipping. Me cueste menos. Eso me gusta. Cuando tengo un producto. Que me da esa posibilidad. Cuando no me la da. Me quedo. Uy. Espera. Uy. Me va a doler mi bolsillo. Espérate. 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 Colega. No vamos a gastar todo el dinero. Así. Yo estoy mirando productos aleatorios. No estoy buscando. Si hay alguno. Alguien que le gustaría. Una categoría en sí. A ver. Si el. Si es chino. Es que. Todo el mundo. Que vende. En Estados Unidos. Si no hace. Dropshipping. Tiene que liberar. La mercancía. Igualmente. De Estados Unidos. Vamos a ver. Si estamos vendiendo. En Estados Unidos. Con mercancía. En Estados Unidos. Ese producto. Ese vendedor. Tiene que haber. Importado. La mercancía. Por lo cual. Hay un registro. De ese vendedor. En Estados Unidos. Hay un registro. Siempre tiene que haber. Un registro. De quien libera. La mercancía. Entonces. Como hay un registro. En aduana. Nosotros podemos. Acceder a esa información. De aduana. Y extraer. Quien compró. Donde compró. Por cuanto no. Pero puedes. Puedes ver. Quien compró. Y. Y alguna información más. Y alguna información más. Incluso dirección. Y teléfono. Del comprador. Estos son. Son hojas. Eso no. Son. Son flores. Pero estas flores. Son sintéticas. Me parece a mí. A ver. Spray. No dice. Estas descripciones. Son bastante pobres. Por ejemplo. Ellos están. Estos son. Vendedores. O sea. Obviamente son. 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 Vendedores. Por mayor. Pero no se dedican. A. Hacer una descripción. Muy. Específica. Buena. Que nosotros. Que vamos a comprar. Entendamos el producto. No. Ellos se dedican. A producir. Al. Al por mayor. Y ese es su trabajo. Entonces. Si vienen de China. Muchas veces. Esos mismos. Vendedores. No tienen. La capacidad. Que tengamos nosotros. Como vendedores. De nosotros. Optimizar el listado. Buscar. Fotos. Atractivas. Hacer. Hacer un video. Que llame la atención. También. Hacer. Un montón de cosas. Desde el punto de vista. Del vendedor. Y. Si tú eres. Fabricante. No. No tienes. Esa. Esa. Característica. No te caracteriza. Por eso. Te caracteriza. Por. Vender al por mayor. Y ya está. Y eso es lo que pasa. Hola. 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 Bienvenido. Estamos aquí. En una. En una feria de cantón. Estamos buscando productos. Actuales. Que podamos encontrar. Para luego venderlos. En Amazon. En EPSI. O donde nosotros. Donde nosotros queramos. Nuestra página web. Porque no. Y estoy buscando. Productos aleatorios. Si alguien le interesa. Que busque alguna categoría en específico. Me lo escribe ahí. Y yo. Encantado de la vida. Paso a buscar. Voy a buscar. Voy a seguir viendo algunos productos. A ver. Qué tal. Qué podemos ver por aquí. Esto. Bastante grande. Vamos a buscar. A ver. Qué encontramos. Aquí estamos viendo. Una. Esta es una luz solar. Para el jardín. Pero tiene una forma. No sé. Peculiar. No sé. Yo no soy mucho de decoración. Pero bueno. No me gusta el mínimo. Que son 3.000 unidades. El mínimo. Ahí me hizo un poco para atrás. Aquí tenemos el precio. Pero seguramente. Que tú. Uno negocia. El material. Son de plástico. Y de hierro. A ver. Esta es un poquito de información. De todos los otros productos. Que vende. Esta empresa. Ven. Aquí tienen. Esta. Estas. 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 Estas lámparas. Se hicieron muy famosas. Hace unos cuantos años. Pero muy. Muy famosas. Salieron. En un montón de revistas. Estas. Que están aquí. Y era. Eso era. No me acuerdo. Que verano era. Pero era muy trendy. Era bastante trendy. Este es el material. Como lo usan. 100% hecho a mano. Eso tiene mucho valor. Mmm. Tiene. Me gustan estas lámparas. No sé. Me gustan. A mí me gustan. A ver. Vamos a ver. Que sale en Amazon. A ver la información. Que sale en Amazon. Si. Si. Si no hay competidores. Ahí. Cuantos luces. Siempre veo muchos competidores. A ver. Ven. Me salen esta. Pero no es este el producto que nosotros estamos viendo. Estamos viendo otro producto. Nos ha salido otro producto diferente al que nosotros estamos viendo. Entonces habría que analizar un poco más. Solar Garden Light. Mmm. Alguien me podría decir. Como se llama este producto. O cual sería el keyword para buscarlo en Amazon. Sabría alguien decirme. Ok. Esta categoría. Industrial and Science. Perfecto. Vamos a ir a esta categoría. Industrial and Science. Ok. Vamos a. Vamos a esa categoría. Vamos allá. Industrial and Science. Industrial. Ok. Estoy buscando. Estoy buscando. Vamos. Creo que tengo que ir al principio del todo. Y aquí elegir. Vamos a ver si no sale aquí. Tenemos. Electrónico. No. Light. Vehicle. Maquinaria. Hardware. Building. Químicos. Químico. Podría entrar ahí. En esta categoría. Goods. Decoration. Steel. No. Mmm. Creo que esa categoría. Igual como la llaman. En Amazon. No. Pero. A lo mejor. Industrial and Science. Mmm. Tenemos vehículos. Puede ser esta. Químicos. Mmm. Vamos a ver aquí. Puede que salga. A lo mejor no igual. Pero algo parecido. A ver. ¿Qué nos sale aquí? Aquí estoy fuera de mi zona de confort. ¿Eh? Pero aquí. A ver. ¿Qué podemos ver? Esto. Esto es una bomba. Estas son cadenas. Ok. Aquí sí que no puedo ya dar una opinión. Una opinión. Fiable. Porque. Es que. De esto. No tengo. Ni. No tengo mucho conocimiento. Para ser sincero. Pero siempre se puede aprender algo nuevo. Por ejemplo. Mira. Aquí hay un. Un producto que seguramente no será tan grande. No siendo así para el peso. A ver. Este no. Este que tenemos por aquí. Ese mínimo son 100 piezas. Air Compact. Green. Vamos a ver que sale en Amazon. Vamos a ver en Amazon. Amazon.com. Vamos a quitar un poco de. Páginas. Y vamos a poner esta aquí. Perfecto. Ok. Ven. Este producto ya está bastante. Bastante. Maduro. En Amazon. Como ven. Hay un montón de. Competidores. Que ya tienen. Un montón de. De. Review. Por lo cual. Descartado. Descartado. Caballero. Descartado. Electric. 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 City being clean. Ok. Es como un clip. En esta categoría. Lo malo que cabe. Que yo veo un producto. Me parece que son. Que son pequeños. Pero la verdad que no. Que esos productos son. Enormes. Gigantesco. Por ejemplo. Este. Mini tractor. Seguramente será. Bastante grande. Tenemos. Extendidores. De fuego. Tintores. Esto es como un cubo. Un molde. Ok. Vamos a seguir viendo. A ver que aparece. Por aquí. Es así. Eso es. Así que funciona. Buscar. Hay que patearse. Las calles. Para encontrar. La mina de oro. Mucha gente. Lo quieren. Oh. Yo quiero buscar. Van y buscan. Ah. Yo quiero vender. No sé. Yo quiero vender. Botellas de agua. Hoy. ¿Por qué no? Mi producto no vende. Compadre. Pues. Busca otro producto. No se quede ahí. Buscando los productos. Que serían. Que eran buenos. Hace 10 años. Busca el producto de ahora. Intente salir. De su área de confort. Póngase a buscar. Patearse la calle. Donde tenga que pateársela. Y busque producto nuevo. Vamos a salir de esta categoría. Porque creo que no es la categoría. Que me había pedido. Billy. Y además. Esta categoría. Es otra totalmente. De la que estamos haciendo. Y no. Y no encuentro nada. No encuentro nada que yo vea. Que chulo. Que me llame la atención. Vehículos y partes. De vehículos. Ahí puede haber algo. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Exhibición. La parte de la exhibición. A ver si encontramos algo. Aquí estamos viendo vehículos. Estamos viendo ruedas. Es que. Es lo que yo digo. Que en la feria de Cantón. Tenemos bicicleta. Se puede encontrar de todo. Es que de todo. De todo. De todo. No. Bueno. No entrar en todo. Que entrar en muchas cosas. Pero casi todo. Puedes encontrarlo aquí. Casi todo. Y no me pagan. Para que yo haga. Promoción. Pero casi todo. Lo puedes hacer. Tengo que comprar. Tengo que comprar una. Tengo que comprar una. Para despertar. La gente que está en el canal. Y se me quedan dormidos. Y se me quedan dormidos. Que todo el mundo. Un salto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Lo de ese salto. ¿Qué es lo que pasa? Ok. Ok. Vamos a ver. Aquí. Estoy entrando. Entré a un. Entré en vez de. Buscar por productos. Busqué por. Por proveedores. Y me salió este. Que me dice que están. Estos dos. Son. Hot. 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 Y esto es. Trump rent. Nalo mes. Take the bag. Para la playa. Esto es temporada. Una temporada. Simplemente. Mínimo. Mil unidades. Vamos a poner. Esto en Amazon. A ver que nos sale. Porque. Si está. Hot. Hay que ver que. Que hot está. Me van a decir. Oye. Abuelo. Tú sí. Responde. Tú sí. Repite. La palabra. Amazon. ¿Por qué yo también sigo. Escribiendo mi nombre? Vamos a ver. Que sale en Amazon. De este producto. Porque muchas veces. Porque a mí me gusta. Buscarlo. Directamente. En Amazon. Y ver que sale. Porque. Muchas veces. Lo que. Las fotos. Que ponen. Ellos. Vendiendo. En Alibaba. O en. En la Canton Fair. No tiene nada que ver. Con lo que. El producto. Que la gente. Está comprando. Y puede que sí. Que sea. Que sea popular. El producto. Pero. Muchas veces. No lo tienen. El diseño. Que se está vendiendo. No es el diseño. Que tú encuentras. Pero. Te lo pueden hacer. Te lo pueden modificar. Entonces. Ahí. Ahí hay un negocio. Ahí hay. Ahí hay negocio. Mira este. Dice. Nuevo diseño. De. Para. Una mochila. Para perro. A ver. Tiene un video. A ver. Si es que sale aquí. Ok. Es como. Es como. Una mochila. Por eso. Es súper pequeño. Ven. Yo pensaba que era más grande. Que. Metes aquí. Que metes ahí. Me gusta. Por el tamaño. Me gusta el tamaño. Y me parece como. Será para. Echar la caca. Puede ser. No. Vamos a verlo otra vez. Si. Pone un huesito. Pone. Como. Cuando lo ves así. Yo pensaba que era como una mochila. Una especie de mochila. Pero cuando acerca la mano. Que casi del tamaño a la mano. Entonces me va a entender. Que es como para. Meter ahí. La bolsa. Con la caca. Disculpadme. Si el que tenga perro. Por lo que tienen perro. Le gusta. Le gusta mucho. Recoger las cacas. Entonces. La caca. La mierda. Entonces. Tienen que siempre. Buscar la forma. De que. De que estos. Caninos. Estén bien. Bien limpiecitos. Ah. No. Hombre. Pero. Abuelo. Si es tonto. Es para poner aquí. La comida del perro. En la cintura. Mmm. Mmm. Pues esto si. Vamos a poner. Vamos a poner en Amazon. A ver que tal. Porque este producto. Si que llama la atención. Más que nada. Por el tamaño. Lo pones en la cintura. Y este. Si que me gusta. A ver. No pone precio de venta. Que es otra vez. Para mi un error. Me gusta que tenga un precio. Y vamos a ver. Que sale en Amazon. Vamos a poner. A ver que sale. A ver que sale. En Amazon. Y es un producto. Que se puede vender. Todo el año. Tengo que poner. Otra vez la página. Vamos a ver. Que nos sale. Y cual. Si nos vale. Si vale la pena. Ok. Para. Aquí me preguntan. Para el caso de inspección. De un equipo. Por ejemplo. Licuadora. O horno. Microondas. Que tipo de inspección. Se requiere. Y cuanto cuesta. Pues lo primero. Que tienes que hacer. Es buscar. Una inspección. Una inspección. Un inspeccionista. O un inspector. Especializado. En ese tipo de producto. Normalmente. Los que hacen. Inspecciones. Te lo pueden hacer. Te lo pueden hacer. Diferente producto. O sea. Algunos que se especializan. Para un determinado. Producto. Pero otros que no. Aquí. De este producto. Que estamos viendo. Lo único. Es el diseño nuevo. Pero el producto. Ya es bastante viejo. Como pueden ver. Aquí hay muchos reviews. Muchos reviews. En esta categoría. En esta categoría. Me vemos. 5 mil. Casi 2 mil. 4 mil 400. Casi 3 mil. 2 mil. Entonces. Es un producto. Que ya es bastante viejo. Ya lo vemos aquí. Entonces. Para la inspección. Lo que yo haría. El precio. El precio varía. Normalmente. Puedes encontrar. Desde 150. Hasta 350. Dólares. Una inspección. Varía. Dependiendo. De. Cómo consigas tú. A esa inspeccionista. O a ese. A esos inspectores. Y. No importa. Si el producto. Es electrónico. Como si el producto. Es. Tela. O es un producto. No sé. Para deporte. O para la categoría. Que sea. Ahora. Lo que es importante. Es que tú tengas. Que esa persona. O esa empresa. Sea. Filedigna. Que esa persona. Va a hacer trabajo bien. Y para eso. Tienes que buscar. Alguien. Que te. Que te den algún feedback. De esa empresa. A ver. A ver. A ver. Vamos a salir de esta categoría. Vamos a entrar en otra. Vamos a ir. A otra categoría. Ok. Ok. Vamos a ver. Si encontramos. Si vemos una exhibición. Explore now. Vamos a ver una exhibición. A ver si algo. Interesante. De lo que están haciendo ellos. Entonces. Como decía. El precio. De lo que están haciendo. De lo que están haciendo. De lo que están haciendo. Del servicio. Que están haciendo. Vamos a quitar. Este intro. Como se ve. La feria de cantón. En vivo y directo. Te hacen como una especie. De guía. Para que tú. Para que tú. Para que tú veas. Todo eso. Es la feria. Donde se hace. Donde se hace. Donde se hace. Donde se hace la feria. Y como que te lo hacen. Digitalmente. Pero. No vamos para allá. Vamos a ir un día. Un día. Próximamente. Cuando termine todo esto. Del coronavirus. Y. Las reteniciones de viaje. Y todo esto. Vamos a planear. Un viajecito. Chulo. Con la gente de. Del grupo de Facebook. Que tenemos. Es probable. Que viajemos para allá. Y que nos vayamos a dar un paseito. Tengo un grupo de Facebook. En donde son. Solo. Son vendedores. Y. Y nos ayudamos entre todos. Hace. Hablamos de. De estrategia. Alguna pregunta que tiene la gente. Me la hace ahí. Y yo. Amablemente respondo. Desde el punto de vista. De mi experiencia. Claro. Está. Algunas cosas no las sé. Tengo que investigarla. Pero. Ven. Aquí no están. Esta es un. Una exhibición. Del producto en sí. Como lo tienen. A ver si se puede agrandar esto. Bastante delicado. Como lo veo. Veo que lo tiene. Se ha parado. Vamos a buscar otro. Vamos a buscar otro. Por ejemplo. Este. A ver. Si hay más preguntas. No sé. Si me da error. Y si se me está parando. O si está bien el live. Como digo. Perdóname. Si hay errores. Si se para. O algo por el estilo. Pero mi intención es que. Lo pasemos bien. Y que busquemos algún producto. Que podamos vender. Que podamos. Contactar algún supply. Que podamos. Crecer nuestro negocio. Nuestro. Nuestro negocio. Poco a poco. Lo vayamos creciendo. Y que en un futuro. Y que en un futuro vayamos. Tengamos una libertad financiera. Total. Esa es. Ese es mi objetivo. Y eso es lo que me mueve a mí. Así que. Esperemos que a ti también. Y que nos vaya bien a todos. Y si lo hacemos juntos. Mejor. Mejor que mejor. Eso. Vamos a ver si encontramos. Vemos aquí un live stream. Y que nos den. Algo. Que veamos algo. Guay. Como dirían. Como dirían en España. Bueno. Este tiene. 10.000 likes. Esta exhibición. Lo que no entiendo. Por qué no me sale. El sonido de ellos. Aquí. Esta exhibición. No. Lo malo de algunas exhibiciones. Es que empiezan. Vendiéndote. Todo lo que es. Su. Su historia. Mira. Estas tenis. Tienen aquí también. Que se pueden comprar. Se pueden revender. Bueno. Yo. Yo creo que lo vamos. A ir dejando. Por aquí. Por hoy. Vamos a ver esta. esta exhibición se ve bien lo que no entiendo es por qué no podemos escuchar lo que dice pero mira, aquí me está encribiendo ya estamos hablando con la asistente de la de la exhibición, como ven aquí estamos escribiendo, nos están saludando, les saludamos está bien interactuar aquí están hablando de este producto tienen producto de deporte y que diseñan desde hace 30 años y tienen zapatillas mira, aquí tienen una camiseta que nos la van a enseñar mira, aquí nos dan los datos si estás interesado nos dan aquí nos dan el correo electrónico de esta empresa lo voy a poner en los comentarios nos dan nos dan el esta empresa nos da el el correo electrónico y nos da también el número de teléfono que podemos contactarles si nos interesan estos productos eso es lo que yo digo ahí es donde entra la facilidad de nuestro crear lo que es un un networking y contactar gente porque ya tenemos aquí el correo electrónico ven tenemos el correo electrónico y tenemos el el teléfono que podemos ponerlo en WeChat y chatear con esas con esta con esta empresa como ven tienen tenis aquí que obviamente le podríamos poner una una marca a esos tenis y venderlo bajo nuestra propia marca y aquí tienen la camiseta puesta en una persona como se ven y aquí va aquí abajo ven otra como como tienen el aquí se ven como el el proceso de creación que ellos tienen la marca la marca que las máquinas que usan eso me gusta me parece que ya pues nada esto lo vamos a dejar aquí pues nada lo vamos a dejar aquí señores gracias por asistir al live que hemos tenido para mí para mí ha sido un placer esta noche estar hablando con lo que me han hecho la pregunta si le ha gustado el video deja un comentario un like lo que quieran háganme saber si le ha gustado este tipo de contenido yo lo voy a publicar otra vez intentaré que sea mejor siempre mejorando lo que damos y nos vemos en la siguiente nos vemos chao chao chau chau chau